Bueno, me llamo Mario Borchero, trabajo en Bloomberg y voy a hacer la charla de la palabra en inglés, la voy a dar en castellano. Va a ser un spanglish seguramente un poco raro si utilizo palabras en inglés. Disculpadme, pero estoy más acostumbrado a trabajar en inglés. No, 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 no juzguéis, por favor. Bueno, hoy vamos a hablar del módulo MOOC. Si habéis leído la descripción, he cambiado un poquitito el tópico porque hice una presentación y me dijeron que que a lo mejor era demasiado técnica, pero lo que voy a hacer va a ser, bueno, ¿quién ha utilizado la librería de MOOC aquí? Vale. ¿Quién cree que conoce toda, quién se siente cómodo utilizando MOOCs en Python? Vale, bien, bien. ¿Quién ha tenido la situación en la que creas un MOOC, el test pasa y añades ese precioso assert false o algo porque dices, no sé si pasa porque realmente funciona o... Vale, vale, bien, perfecto. Vamos a ver si podemos quitar eso aquí. Entonces, voy a hacer un pequeño... Como veo que mucha gente ya conoce MOOC, voy a volar un poquito sobre cómo funciona MOOC y luego vamos a ver alguna otra cosa más avanzada. Espero que todos os vayáis aquí aprendiendo algo nuevo, que sea una cositilla. Si no es así, me lo decís y os invito a unos churros después. De verdad, de verdad. Pero no vale mentir, ¿eh? Si aprendéis algo nuevo hay que decirlo. Vale. Entonces, una cosa... A mí una de las cosas que me gusta hablar cuando hablo de la librería de MOOC en Python es empezar diciendo por qué está ahí, ¿no? Y entonces quería hablar de qué son los Testing Doubles. No sé si alguien es familiar con toda la literatura que hay de Martin Flower y todo sobre los Testing Doubles y diferentes tipos de Testing Doubles, pero básicamente cuando estamos testeando un programa muchas veces queremos tener un objeto que parece y actúa como el original, pero que nosotros tenemos control sobre él. Entonces, en esos casos, creamos Testing Doubles. Este es un amigo mío, que son hermanos géneros. No son relativos, pero se parecen muchísimo. Entonces, ¿por qué necesitamos Testing Doubles? Imaginémonos que tenemos esta función, que es la que tenemos que predecir. Es una función que predice los gastos que va a tener un departamento y coge un objeto que se llama Mail Sender que va a mandar correos. Si nosotros nos dan la tarea de tener que testear esta función, podemos empezar a hacer test alrededor de él, pero no vamos a querer utilizar el objeto real, porque no queremos que cada vez que corremos nuestro test se mande un correo a la junta directiva, por ejemplo. Sería un desastre, ¿no? Si recibimos la típica llamada a las 5 de la mañana ahí, ¿qué está pasando? Que tengo el correo lleno de spam. Entonces, lo que hacemos es crear un objeto que parece como original, pero no. Entonces, por ejemplo, un Testing Doubles de mí, ahí son los paréntesis, un Testing Doubles de mí podría ser algo así. Podemos crear un objeto simplemente creando una clase en la cual nosotros decimos cómo el objeto funciona. Pero, ¿qué pasa? Esto es realmente muy... O sea, hay que escribir mucho código para crear este tipo de Doubles. Entonces, la librería de Unit Test tiene el concepto de mocks que te permite crear estos objetos de una forma mucho más rápida. ¿Alguien ha aprendido algo? No, genial. Pues entonces vamos a ir mucho más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos esta función, que es la que hemos visto antes, tenemos... Ah, una cosa. Antes de empezar a hablar de mocks, porque he empezado a hablar, una cosa es que muchas veces queremos un Testing Doubles, pero no necesitamos mocks. Y hay muchas situaciones en las que lo único que queremos hacer es rellenar un parámetro o algo así, y es totalmente válido decir que un Testing Doubles puede ser non o una cadena o cualquier cosa. O sea, muchas veces ya podéis estar utilizando Testing Doubles sin necesidad de utilizar mocks. Pero bueno, la charla es sobre mocks. Entonces, tenemos esta charla y la forma de crear un mock es que llamamos a la clase mock y en los argumentos podemos decir cómo se comporta. Return Value es un keyword especial que va a decir qué es lo que el mock va a hacer cuando lo llames, cuando invocas a call, y luego podemos añadir atributos que va a tener el mock. Entonces, si por ejemplo ponemos isEnabledTruth, pues aquí vamos a ver que cuando pasemos el mock por email sender, y aquí hacemos assertMailSender.isEnabled, va a devolverTruth y luego cuando llamemos al mock, va a devolverSuccess. Entonces, hasta ahí, nadie ha aprendido nada de nuevo, ¿no? ¿No? Vale, pues más rápido entonces. Si queremos simular un comportamiento pero no necesitamos poner todo eso, podemos simplemente crear mock. Y una propiedad muy interesante de la clase mock es que cada vez que llamas a un atributo, automáticamente va a crear otro mock. Esto quiere decir que si nosotros simplemente le pasáramos mock aquí a email sender, cuando llamas a .isEnabled, lo que va a hacer va a ser crear otro mock y devolverte eso. Esto es, yo esto cuando lo vi, yo viniendo de C++, que tenía que trabajar con gmock, esto es magnífico. Entonces, aquí podemos pasar este mock, no estamos definiendo cuál es el comportamiento de mock, pero ya simplemente con esto nuestro test va a pasar por aquí, a lo mejor estamos verificando una cosa diferente, y tenemos una clase que se comporta como un email sender. En cuanto a, cada vez que le llamas, pues no hace nada. Vale, sí, esto hemos visto todo en mock. ¿Alguien sabe la diferencia entre mock y MagicMock? Bien, bien, eso quiere decir, a lo mejor aprendemos ahora algo. Pues MagicMock es simplemente lo mismo que un mock, pero con MagicMethods. Es decir, aquí podemos ver que estamos creando un MagicMock, lo estamos pasando aquí, el MagicMock va a devolver otro MagicMock, porque hemos dicho antes que cuando tú llamas a un atributo dentro de un mock, va a devolver otro mock. Entonces, hacemos .sendemail, esto te devuelve otro mock. Y ahora, estamos haciendo aquí un más igual, esto lo que va a hacer, va a ser llamar a un MagicMethod que tiene Python, si veis el modelo de datos de Python, que esto va a funcionar utilizando un MagicMock. Si aquí utilizáis un mock, no funciona. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos dependiendo en un MagicMethod al intentar hacer el más igual. ¿Por qué? Dice, si este no es el objeto original. Porque cuando hemos llamado a otro objeto, nos ha devuelto un mock hijo, que es del mismo tipo que el que hemos pasado. Entonces, creando un MagicMock, pues podemos simular también este tipo de behavior. ¿Vale? Situaciones más complejas. ¿Qué pasa si queremos que nuestro mock... Que nuestro mock... Un segundo... Sí, vale. Aquí, por ejemplo, tenemos un test en el que tenemos que el mock nos tiene que devolver una cuenta. ¿Vale? Y hemos visto que con Return Value podemos decir al mock que quiere devolver. Pero, ¿qué pasa si queremos que devuelva diferentes cosas cada vez que lo llames? Hay otro keyword que se llama SideEffect, que le puedes pasar un iterable, que va, cada vez que lo llames, va a devolver el elemento de la lista. Es decir, la primera vez que lo llames, devuelve dos, luego diez, luego veinte, luego cero. También, si queremos, podemos hacer que el mock lance una excepción simplemente en SideEffect pasando a la excepción. También la puedes pasar en la lista. Y, ya, una cosa que no he dicho de la lista es que cuando llega al final simplemente te va a tirar Stopiter y eso cuando lo llames. Entonces, si queremos un mock y queremos hacer algún tipo de behavior más complejo, pues podemos utilizar SideEffect para devolver uno a uno la lista que hemos pasado o para tirar una excepción. También, si queremos, podemos pasar una función y lo único que va a hacer va a ser llamar a esa función. Yo esto muchas veces lo encuentro útil, que a lo mejor tienes una función que estás explorando, quieres ver con qué va a llamar a algo que te interesa, le pasas un mock, pones print en la función que tú quieras y ya puedes ver qué está haciendo una función muy, muy, muy dentro de ella, que creo que es bastante interesante. Vale, esto ha sido todo precioso porque podríamos pasar el mock, ¿no? Pero, ¿qué pasa si la función que estamos intentando testear tiene una dependencia interna? Es decir, tiene un objeto sobre el que nosotros no tenemos control de la creación. Para esto tenemos mock.patch, que es muy interesante. ¿Quién sabe cómo funciona el mock.patch? Bien, 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 bien. Pues, luego vamos a ver unas... Bueno, ¿quién no ha cometido nunca un error haciendo mock.patch? Ah, esa es la chunga. Lo que vamos a ver es cómo funciona por dentro mock.patch y con eso espero que nunca más cometamos errores haciendo mock.patch porque creo que es un tema muy interesante. Pero, bueno, en resumen, mock.patch nos permite cambiar las dependencias interna de una función. Es decir, aquí podemos ver que estamos pacheando email center, que es el que está aquí, y eso nos permite que cuando lo llaman aquí dentro, vamos a cambiarlo por un objeto que nosotros le hemos dicho. ¿15? ¡Madre mía! Pues, entonces, aquí podemos ver que nosotros, el mock.patch nos va a devolver un objeto como context manager en el cual nosotros podemos decirle cómo se comporta. Porque los mocks, aunque antes hemos visto que podemos, al tiempo de creación, decir cuál es su behavior, también podemos hacerlo una vez que están creados. Cuando tú has creado un mock, puedes decirle, pues, tu return value va a ser uno, ¿vale? Luego podemos llamar a la función original y esto funciona genial. Voy a acelerar. Vale. Esto, los mocks, genial. Y los ves y dices, guau, qué bien, funciona genial. Luego lo usas y nunca sale como quieres porque resulta que tú, por ejemplo, ves esto, ¿no? Me dices, va, tengo una función, email sender, send mail. Digo, vale, voy a crear un mock y hemos visto que esto funciona, ¿no? O sea, tú coges mock y dices, vale, send email, va a devolver tres y ahora llamas a la función. Y esto no pasa. Y no pasa porque esto es send mail y hemos parcheado send email. ¿Quién odia eso? ¿Quién le ha pasado esto? ¿Quién le ha pasado esto? Y es horrible, ¿verdad? El problema es que, como hemos visto que los mocks automáticamente crean mocks hijos cuando accedas a un atributo, este tipo de error te pasa y tú no te das ni cuenta. Y es horrible. Y, claro, lo bueno es cuando el test falla y no te das cuenta. Lo malo es cuando el test pasa y tú no estás teando nada aquí, que pasa mucho. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para que esto no nos pase? Hay dos opciones. Uno es spec, que todo el mundo te dice, sí, puedes, mira, usa ese spec, le pasas un objeto original y lo único que hace es tu mock ahora va a satisfacer únicamente a la interfaz del objeto que le has pasado aquí. Es decir, cuando tú haces mock spec y le pasas un mailing object o le pasas cualquier clase, lo único que va a hacer va a ser, si tú llamas a un método que no está en la interfaz original, te va a tener un atributo de error, que es lo que quieres. Y esto es lo que está en la documentación de Python, estaba en la documentación de Python en el 3.6 y cuando tenías un error te decían, sí, claro, usa esto. Pero, ¿qué pasa? Que Python no es un lenguaje con un tipado fuerte y cuando tenemos esta situación en la que tú llamas a un atributo y te devuelve otro mock, la interfaz no se propaga a los mocks hijos, ¿no? Entonces te dicen, sí, lo tienes que hacer para cada uno de los mocks hijos y el tema termina con un libro enorme simplemente para crear tus mocks. Entonces, una cosa nueva que hay en Python 3.7 es CL, que a mí me encanta, porque tú puedes creer, tú puedes tener un método como, tú puedes intentar hacer un método como este y si quisieras usar spec, tendrías que usar spec para cada uno de los mocks que esto está creando. Pero usando CL, si vemos aquí, así es por ejemplo como haríamos un test normal, ¿no? Tú creas tu MagicMock, te dices todo esto, babababa, bababa, bababa, ya os habéis dado cuenta, aquí es data y aquí es payload, ¿verdad? Y entonces tú creas esto, esto de normal seguramente, bueno, aquí por ejemplo, si pasáramos esto, podría pasarnos que el test pasa y no estamos testeando nada, pero si utilizamos SEAL, que es una función que está dentro de la librería mock, lo que te hace es, te congela el mock para que no pueda crear ningún atributo nuevo. Esto es una pasada, a mí me encanta, ¿a quién le gusta esto? Bueno, a la gente que no le gusta, luego hay churros. No os preocupéis. Esto para mí es clave en la librería de mock porque esto nos permite dividir el test en diferentes partes. ¿Qué ocurre? Que aquí lo que estamos haciendo, nosotros cuando creamos un test y estamos utilizando el mock, lo que estamos haciendo es, creamos el mock, definimos cómo se comporta y ahora corremos el test. Muchas veces esta funcionalidad que crea moxijos es muy útil para definir cómo se comporta el mock, pero tú no quieres que esa funcionalidad dentro del test, ¿verdad? O sea, cuando estás corriendo la función. Entonces, utilizando SEAL, puedes tú controlar cuándo quieres que ocurra esto. Vale. ¿Quién ha usado wraps en mock? Pues os va a encantar. ¿Ha habido alguna vez que tengáis un objeto real, ya sea porque es sencillo o lo que sea, y queréis verificar cómo se llama ese objeto real? Pues podéis coger un mock, crear un mock, utilizar este keyword y esto lo que hace es, va a envolver a un objeto y va a permitiros hacer, va a permitir, va a permitiros hacer verificar con qué se ha llamado. Es decir, tú puedes coger ahora de paso el email sender que era el original, pero con un mock alrededor y puedes ver cómo se ha llamado, los argumentos con los que se ha llamado y todo. Voy a correr mucho las conclusiones donde las saltamos y vamos a ver cosas interesantes. Sentinels, hay una cosa que se llama Sentinel que podéis verla, no lo vamos a saltar. Y vamos a ver cómo funciona patch, que es muy interesante. ¿No resulta raro cuando usáis patch y pasáis una string? Es una interfaz un poco rareta, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Qué está haciendo patch? Si alguna vez habéis utilizado patch, lo único que está haciendo realmente es un setAter. O sea, es todo lo que tiene. Lo único que va a hacer va a ser, va a coger la string que le está pasando aquí, va a coger el último trozo de la string, eso es el atributo que tiene que cambiar. Y todo lo anterior va a ser un módulo que tiene que importar. Es decir, Python va a coger, va a importar package.module, va a buscar el nombre target en ese namespace y lo va a cambiar por lo que tú lo has dicho. Eso es todo lo que hace patch, ¿vale? Con dibujos, que me gusta más. Tenemos esto, intentamos, le decimos que patchee esto, ¿qué va a hacer? ¡Chuf! Magic Mock Bear, porque es el por defecto. Podéis cambiar si queréis otro tipo de mock. Vale, pero esto en la realidad, ¿cómo funciona? Pues si este es nuestro archivo, ¿vale? Y aquí tenemos este paquete, nosotros realmente cuando estamos escribiendo código, muchas veces nos traemos nombres de otros namespaces, ¿no? Entonces, imaginamos que este es nuestro código y nosotros le decimos package.module.target, ¿no? Porque pensamos, nosotros queremos cambiar este target. Entonces, tú piensas esto y dices, pum, Magic Mock Bear. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros estamos testeando este código. Pero es que al haber patcheado el nombre este aquí, este nombre, aunque nos lo hemos traído, lo que hemos cambiado aquí es la referencia. Con lo cual aquí no ha cambiado nada. Y esto es por lo que no funciona mock.patch cuando patcheamos así. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer realmente? Nosotros lo que queremos hacer es cambiar el nombre target en este namespace. ¿Vale? Entonces, cuando patcheamos, tenemos que parchear en el módulo que estamos testeando, no el módulo donde se encuentra el objeto que queremos cambiar. Entonces, si ya hacemos el myfile.target, nos lo va a cambiar aquí, que es realmente lo que queremos. Si no ha quedado muy claro, luego después tenemos tiempo para las preguntas y podemos hablar. Pero básicamente, siempre que parcheemos, parchead en el namespace de lo que estáis testeando, que es lo que queréis cambiar. Sé que es muy temprano y es difícil. Entiendo. Patch.dict, a mí me parece, no se usa lo suficiente. ¿Habéis tenido alguna vez un test en el que la funcionalidad de lo que estáis testeando depende, por ejemplo, de variables de entorno, de cualquier cosa así? Pues podéis utilizar patch.dict, que os va a cambiar, os va a añadir, os va a cambiar una clave dentro de este contexto. Entonces, ya sabemos patch.dict, os.system, no es os.system, perdón. Es os.environment. Si hacemos patch.dict en os.embarme, podemos cambiar el valor de las variables de entorno en un contexto, que es muy útil, ¿no? Vale. Esto no lo vamos a saltar porque no hay tiempo, voy a subir las transparencias después. Poderle nombrar tu mock, venga, la verdad es que esto es útil. Si habéis utilizado suficiente mock, seguro que ha habido una situación en la que tenéis que pasar tres diferentes mocks, luego os falla dentro y os dice que mock id, icon id, no sé qué, está fallando. Y dices, no tengo ni idea de cuál es el que estoy pasando. Entonces, lo que podemos hacer es pasarle un nombre al mock y cuando le pasamos un nombre, el reper y el string representation del mock nos va a decir exactamente cómo se llama. Y esto nos ayuda un montón a encontrar cuál era el problema. Mock.any. Cuando tenemos un mock y queremos verificar que ha sido llamado con algo, podemos utilizar mock.any, que es básicamente un objeto que lo compares contra lo que lo compares, va a darte siempre true. Entonces, si estamos verificando los argumentos, podemos utilizar mock.any para que pase eso. Y vamos a hacer una preguntita. A ver, tenemos este código, importamos mock, tenemos mock.call, mock.assertfakecall y mock.assertfakecall. Bueno, ¿quién cree que falla, que va a tirar una excepción? La primera, la segunda, la tercera, todas o ninguna. Entonces, a ver, básicamente, este es un código que vamos a correr y ¿quién cree que la primera instrucción va a lanzar una excepción? Hay que levantar las manos, ¿eh? ¿Quién cree que la primera instrucción va a lanzar una excepción? Vale. ¿Quién cree que la segunda va a tirar una excepción? Vale. ¿Por qué? Porque estáis pensando, ah, porque es lo de que crea hijos automódicamente, ¿no? ¿Y quién cree que la tercera va a tirar una excepción? Vale. Pues, ¿qué pasa? Realmente aquí hay un montón de trampas. Aquí hay un montón de trampas. Esto va a tirar una excepción porque call es un atributo de mock que, bueno, aquí tendría que crearlo. A lo mejor lo habéis dicho por eso, si es eso, no hay razón. Call es un atributo de mock que te permite ver si un mock ha sido llamado o no. Entonces, cuando tú quieres verificar si un mock ha sido llamado, puedes simplemente ver .call y puedes acertar en ello o lo que quieras y le va a decir si ha sido llamado o no. Y ahora, esto, quería ver cómo lo podía meter en la transparencia porque a mí me resulta muy curioso y quería ver cómo lo podía meter. Básicamente, nosotros pensamos que cuando tenemos un mock y llamamos al atributo, va a crear automáticamente childmocks, ¿no? Pero desde, no sé cuál es la versión, pero es decir, una versión de Python había tanta gente, ¿vale? Que utilizaba .assert no sé qué, porque mock tiene un montón de funciones que son assert, call with, assert, no sé qué, que te permite verificar cómo es el mock. Pero si tú llamas a algo que no es exactamente el método, no es exactamente el método que verifica la función, va a pasarte esto que automáticamente crea un childmock, ¿no? Y esto pasaba tanto que en la librería estándar, si tú llamas a un atributo que empieza por assert y hay un if starts with assert, pues esto te dice, te tira un error. Y añadieron ese código. Y, más aún, añadieron también que si escribes as-red, si escribes as-red, que parece ser que era el tipo más común cuando escribiendo as-red, también te va a tener una excepción, como intentando prevenir este tipo de errores. O sea, si alguna vez os ha pasado que el, no estáis seguros de si el test pasa o no por el behavior que crea childmocks, no estáis solos. Tuvieron que añadir código a la librería estándar para que este error se viera más. ¿Tienes una pregunta? No, si el método es el real, o sea, si por ejemplo, claro, si tú tienes una clase que empieza con assert, va a mirarte, si le pasas el spec, va a mirarte si lo tiene primero. Y si no, luego te tira el assert. Pero no va a crear nunca el childmock por ti. Vale. Y porque quiero que haya tiempo para preguntas. También, uh, me ha traído Bloomberg aquí. Trabajo en Bloomberg. Si estás interesado, tenemos un buzz allí. ¿Ha habido alguien que no haya aprendido algo nuevo hoy? Pues entonces, churros para todos. Ahora va a haber churros en el buzz de Bloomberg, ¿vale? Vale. Y si no conocéis Bloomberg, os puedo contar también un poquito de la historia. Links por todas partes. La librería de Mock se puede leer más o menos bien si queréis ver el código directamente, pero también hay un montón de blogs que explican cómo utilizarlo. Y con esto, muchísimas gracias y tenemos tiempo para preguntas. Gracias.